Música Son las once de la noche y ya no vayan nada, que esto es un poco entendible Ya que están aquí desde temprano y me han callado su despega Música Hay un pueblo muy sureño allá por el río Con mujeres realmente bellas y caballeros finos Siempre hay ritmo y melodía de día y de noche no para jamás Esa música es única y al paraíso con ella vas a entrar Con quien quieras ven acá Que colores y que variedad, que suave aire, que ciudad Y se llama nueva ola Música Te puede hacer ganar o perderás Aquí en Nueva Orleans Amigo, ¿a dónde vas? Ven acá, prueba y verás Si quieres algo vivo e inmortal Ven aquí a Nueva Orleans Grandes las mansiones De los nuevos reyes hechos de algodón El rico y el joven sueño traen Y se realiza en Nueva Orleans Mi buena amiga La variante fue Siempre bailando La red a la luz a él Dice su vida al bailar con él Dice su vida al bailar con él Dice su vida al bailar con él Mariana Dice su vida al bailar con él Y que su cuello volviera crecer Mi buena marca Dice su vida al bailar con él Pilio yo les recuerdo Y lloro, y lloro Porque le lloro me viene Mariana Mariana Tan nueva Tan nueva Tan nueva ¡Mira por los mítulos! ¡Mira por los mítulos! ¡¡Mira! ¡Viva! 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 Si fuera humano ya, me iría a Nueva Orleans Con mi trompetín tan chiquitín, tocando jazz muy feliz Yo sé que Louis Armstrong, o hasta Cindy Meche Y otros más se jubilarán con ex compotriloto que haya, oigan Cuando sea un humano al fin, por lo que soplaré una y otra vez A nadie más me denarán que a mí Si vuelvo en de otra vez, viviré por festejar Las noches todas diversión, oye no suena mal Aquí las pelirrojas, orenas por acá Y rubias, todos con piel de seda, ya vamos a festejar ¡Ey, Luis! ¿Qué más da? Si te vas, te vas Hay que vivir con diversión, hasta antes de palmar Ser humano, lograré yo al fin Voy a ser así como entonces fui Y te lo garantizo a ti Conmueve tu modestia, también tu responsabilidad Trabajar por lo que lograrás, es solo así como debe ser Si vuelvo a ser humana, así me portaré Si das lo mejor siempre y cada vez, lo bueno se pondrá a tus pies Lo que más has de obtener, lo dijo papá y no lo olvidaré Así te lo encomiendo Tres humanos, lograremos ser ¡Y fuerte soplaré! ¡Que viva la pachanga! Daré yo lo mejor hasta brillar como el sol Tres humanos ¡Gracias! ¡Gracias!